Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo y bueno, bienvenidos un día más a Call of Duty Black Ops 3 Y aquí venimos en Combine, sí, después de tanto tiempo volvemos a Combine, ya hacía mucho tiempo que no jugábamos aquí Y bueno, diréis, pero Sole tía, otra vez con la brechi, así es, otra vez con la brechi ¿Por qué? ¿Por qué subo tanto la brechi? Bueno, porque es mi canal y me apetece subir la brechi No, hombre, aparte de eso es que me la tengo que completar y bueno, si me salen buenas partidas, pues yo lo subo Aunque sean 40 vídeos, bueno, ya sé que 40 vídeos es mucho, pero bueno, ya espero que para este vídeo o para el siguiente Lo tenga ya todo terminado y la tenga de oro, o sea, que no veréis brechi hasta que no me consiga la materia oscura O a no ser que se me complique la cosa y esté empezando a lo mejor en un nuevo prestigio Aquí tenemos a uno, o empecemos en un nuevo prestigio y me la coja, por lo que, yo que sé, para subir rápido, por ejemplo Y bueno, vamos a tirar por ahí la bombica, plum Nada, no hemos pillado a nadie Vamos a meternos por aquí, por el lateral este, a ver si nos metemos ahí a saco Que volando con la brechi somos, somos unas killer Ahora, ruseando, ya no sé Espérate que enfoco, ahí está Vale, mira que tenemos aquí una Vale, le hemos hecho la pirula Vale, tenemos el fallo Que bueno, que voy con el prophet Con el tío de los calambritos Porque bueno, me lo he cogido porque me tengo que hacerme las bajas para conseguir el último, la última cabeza Así que llevo varias cosas así como a remolque, por así decirlo Tengo que matar a los tíos Y ya me creo que se me ha pasado el tiempo Ay, que todo el fallo lo controlo yo regulín regular Ahora lo he matado, pero tenía que haberlo matado Creo que tengo un límite de 3 segundos y medio Bueno, 5 o 3 me creo que he visto Vale Vamos a ver, por aquí hay gente No, no hay gente Ahí estoy yo, en el suelo tirado Madre mía Eso es el arco, ¿verdad? Sí, es el arco, sí que han matado a uno Ojito, nada Saltamos Por ahí misma Sí, está ahí Una que dice Que por esa parte también lo veo bien Pero si no la he matado Mira, 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 este Claro Estamos metidos en el respawn Mira, mira, mira lo que hay ahí, madre mía Vale, vale, vale Uno Otro, 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 otro Madre mía Otro, ah no Te iba a decir otro, otro Mira, 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 mira Otro Madre mía Seco Dios mío ¿Pero esto qué es? Que locurón aquí en la de tiempo No, no, que me joden No, la de... No Bueno Tenemos UAV Al menos nos quedará el UAV Vale, están puestos aquí Vamos a ir por detrás Lo malo es que nos pille alguien que haga respawn ahí Lo que yo no sé si lo harán una vez que yo haya pasado por detrás Ahí tenemos a este Va a decir Ya está por aquí otra vez la tía de la escopeta Pues sí, correcto Está aquí la tía de la escopeta Tiramos la stun No pillamos Sí, hemos pillado uno, me creo Y lo pillamos Y al otro que venía detrás Nos mata Ah, no, o sí, sí No ha matado el de detrás Vamos a tirar la... La pum ¡Oh! Y la otra ¡Oh! Y esto se ha quedado súper silencioso Se supone que están por aquí ¿Dónde estoy? Sí Uy, uy, uy Espérate, espérate un momento A ver, está Mírala, mírala, mírala ¡No! ¿Cómo me ha matado? ¡Joder! Vale Vamos a ver Tenemos el fallo Que a veces ni lo utilizo Porque es que no me gusta La habilidad de este especialista No me gusta una mierda Quita Está así en medio, hombre Bueno, no había dicho Sigo con los mismos Con las mismas rachas El UAV El headstone Y el talón Tiramos bomba ¡Pum! ¡Eh! ¡Oh! Que me ha asustado Yo y mis sustos Vale Por aquí hay alguien Sí Claro que sí Confirmo la baja Nos metemos por el túnel No Seguimos por aquí Porque va a hacer respawn Y Y Un duelo Un duelo uno a uno Y nos ganan Pues claro Vaya mierda Ah no, que nos mata el de atrás O sea, que ha sido un duelo Dos Versus uno Tiramos por ahí Que suelo pillar gente Por ese rinconcete Me voy al suelo Uy, que suerte he tenido Mira, 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 mira Pillamos Le damos en toda la cabeza La hemos despenado Tiene que ir a la peluquería Lo pillamos de nuevo Oh sí, nena Lo siento Te hemos pillado a ti también Madre mía, que partida Me gusta el mapa de combine Con la escopetica Por este modo Por este Por este modo 18 Vamos perdiendo Mira, mira este ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Vale Aquí Ha hecho respawn ese Y ahora están haciendo respawn En la otra punta ¡No! La del arco ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Doble! ¡Uy, madre mía! Con las dobles Aquí es el Momento de las dobles Seguimos con el fallo Sin activar Vamos a tirar por ahí Que también pillo gente ¡Pum! Nada, no hemos pillado a nadie Saltamos ahí Una pequeña florecilla plantada Tenemos la stun Nos damos la vuelta Y nos vamos Hemos stuneado uno Que lo pille el compañero Y nada Y me dan a mí algo de De puntillos ¡No! ¡21! Venga, 80, 82 Esto está que arde ¡Pum! ¡Vámonos! Pillamos a alguien ¡Nada! ¡Nada! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡83, 85! Vamos, seguimos con Con dos de ventaja No, al revés Vamos perdiendo de uno ¡Madre mía! ¡La cera! ¡Sí! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Dios! Tenemos que ganar esto Tenemos que ganar esto ¡Madre mía! 85, 89 Estamos a cuatro Por favor ¡Pum! Venga Revienta ¡No! Mi compañero se la carga ¡Madre mía! ¡90, 87! ¡Dios mío! No sé para qué la tiro Y si no hay nadie Por favor Mira, va a subir ¡Va a subir! ¡Vamos! ¡Perfecto! 90, 94 91 Estamos a tres ¡Vamos! ¡Uy, qué nervio! Vamos a ver aquí Si hacemos la rula ¡Vamos! Estamos a uno Estamos igualados Estamos uno arriba ¡Madre mía! Estamos moviendo el cotarro ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que me vuelvo loca! Estamos a uno arriba Estamos igualados ¡Madre mía! ¡Madre mía! La kill gun es mía La kill gun es mía Vamos a romper aquí ¡Madre mía! Estamos a dos ¡Estamos a dos! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Ole! He salvado la partida ¡Cómo! ¡Qué guay! 1099 ¡Qué partida más súper épica! ¡Madre mía! Hemos remontado Y encima la kill gun ¡Y hemos ganado por uno! ¡Dios! ¡Qué pasada! ¡Sí, señor! Los partiremos Bueno, pues nada Bueno, no le he puesto Este especialista El arma Pero bueno Haremos el gesto Muy bien Bueno, pues nada Somos las que más Bajas hemos hecho Y bueno, pues nada Si os ha gustado este vídeo No olvidéis darle un like Si no estáis suscritos Suscribirse Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!